Jordi Cruz el. Una semana después de celebrarse la final, Masterchef Celebrity continúa acaparando la conversación tras las incendiarias declaraciones de Patricia Conde sobre el programa. Esta vez le ha tocado el turno a uno de los jueces, Jordi Cruz, que se ha pronunciado de forma sucinta sobre la polémica suscitada en los últimos días con los comentarios de la vallisoletana. Es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un jugo. No es real, había escrito la presentadora y actriz días antes a través de Instagram sobre la tensión con el cocinero durante la primera mitad de la final. Preguntado al respeto durante una aparición público, el catalán ha declinado responder a la alusión. Al menos de forma directa. Comilla sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica. He visto un heredicto. Y hasta hoy, Chimpún se limitaba a decir cruz sobre la controversia en torno al formato de cine Iberia. En declaraciones recogidas por Chance de Europa Press, Lorena Castel destaca el juego limpio de Vaqueiro. Cabe recordar que la productora ya emitió un comunicado para lamentar y negar los comentarios que había publicado Conde sobre el programa, así como sobre la producción en sí misma y los concursantes. Y hablando de concursantes, la ganadora de la edición, Lorena Castel, ha querido elogiar a su compañero Manu Vaqueiro, con quien se batió en duelo en la final de la edición, en medio de la controversia. Seis días después de la emisión de esa prueba definitiva, la colaboradora de Zapeando escribía estas palabras sobre el actor en una publicación ya desaparecida de Instagram Stories, que bonita final con una persona que lo ha dado todo. Que ha cocinado real, que nos ha divertido real y que ha jugado limpio. Lo llamativo de estas palabras de Castel reside precisamente en parecen aludir a algunas afirmaciones que Conde realizó. Mencionando directamente al rostro de Amar es para siempre, tal y como expuso. El giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie. Vaqueiro ya aludió a las declaraciones de Conde este mismo sábado, Vaqueiro publicó un mensaje en su perfil de Instagram para poner en valor la experiencia. Por supuesto que Masterchef fue exigente, intenso, competido, emocionante y sano. Era un concurso y así lo aceptamos, declaró el intérprete. El hecho de enfatizar. Con unas mayúsculas, en el adjetivo sano también pudiera entenderse como una indirecta sobre otra de las acusaciones que la otrora presentadora de Zelo que hicisteis realizó, que dos participantes habrían consumido drogas durante las grabaciones. Así, de un modo u otro, prosigue la polémica, que se ha nutrido en los últimos días también de las opiniones de otros ex-participantes del de la 1. E incluso patrocinadores como Boch, que han llegado a desmentir al talent culinario en su versión del incidente de Conde con el horno en la final.